Bueno, pues como vengo anunciando desde el principio del programa, hoy en la hora del café cogemos nuestra anamiter planetaria y nos vamos muy cerquita de donde yo estoy. Yo estoy en Invereri, como sabéis todos, en las Highlands de Escocia y nos vamos hasta el condado de Fife. Nos vamos hasta Kirkaldi, donde tenemos a una spanier valenciana muy interesante, ella es arquitecta, ella es Beatriz Torres y ya la tenemos en conexión. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, pues aquí con mi tacita. Con tu tacita del café, ¿eh? Bueno, del café, fuera de micro, que quizá tendríamos que haber cambiado un poquito el nombre a la sección hoy, ¿verdad? Porque te iba a preguntar a ti cómo te gusta el café, que es la pregunta obligada, cómo te gusta el café a primera hora, a media tarde, cuál es el café que te despierta, que te carga las pilas. Pero ya me has advertido, oye, que a mí el café, cuéntanos un poquito. A mí el café me gusta inexistente. Yo soy de infusiones de hierbas. ¿Cómo te gusta el café? A mí me gusta el no café. Bueno, pues todo respetable. ¿Qué es lo que tomas en sustitución, digamos, cuando vas a tomar un café por ahí o cuando quieres, pues eso, activarte un poco? Pues ahí está el tema. Yo tomo infusiones de hierbas generalmente por el saborcito, pero no necesito activación externa. Yo sola ya me... O sea, nada que lleve cafeína, teína... Me subo por las paredes. O sea, que llevas la cafeína, la teína y ya la llevas... Sí, sí, yo soy más de tila. Dime. Yo soy más de tila. Ah, de tila. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Tienes que ir al revés. Todos necesitamos activarnos y tú necesitas como desactivarte un pelín para no estar tan activa. Eso está muy bien. Bueno, ya hemos dicho que estás en Five, que estás en Kirkaldi. Cuéntanos un poquito cómo llegaste allí. Ya hemos dicho además que te dedicas al tema de la arquitectura. Cuéntanos un poquito qué es lo que te llevó allí y qué es lo que estás haciendo por allí. Bueno, pues cuando salí de España, al principio me fui a Edimburgo. Estuve un tiempo allí viviendo. Bueno, al final, por historias de la vida, me tuve que ir a Inglaterra. Y, bueno, echaba mucho de menos Escocia, con lo que nos volvimos aquí mi pareja y yo. Y dijimos, bueno, Edimburgo. Estuvimos otros meses en Edimburgo y dijimos, no, vamos a cogernos una casita. Y, bueno, al final dijimos Five. Fue un poquito a ver lo que salía, dónde saliera. Y nos vinimos aquí. Y, bueno, tengo mi propio estudio de arquitectura. Bueno. O sea que estoy bastante contenta, la verdad. Bueno, como curiosidad, en el estudio estoy trabajando en un proyecto que, bueno, está teniendo mucho impacto en mi perfil de Instagram, en tu arquitecto en Escocia, porque hago vídeos y enseño cómo van las obras. Y es una iglesia, una iglesia normal y corriente, como las que puedes ver en cualquier sitio, pero la estamos convirtiendo en una vivienda unifamiliar. Eso no se puede ver en Escocia. Eso es verdad. Porque en España, yo creo que, vamos, más allá de gente que se dedique a menesteres religiosos y demás, que igual pueda tener una vivienda cercana a una parroquia o algo así, eso de vivir en una iglesia no se ve mucho. Y con su cementerio al lado, que es como... Porque me resulta muy curioso que la gente de aquí, pues no le da importancia a esas cosas. Pero, o sea, es que... Paso más a la ventana y a las lápidas. Es una cosa tremenda, tremenda. Pero bueno, sigue siendo arquitectura doméstica, así que no me salgo del pie. Ya hemos dicho que estás en un condado extraordinario. Para la gente que haya viajado un poco menos o no conozca Escocia, el condado de Fife es excelente. Y por eso casi me veo la obligación de preguntarte cuáles serían esos tres, cuatro atractivos a nivel turístico, de todo el patrimonio arquitectónico, histórico, todo el patrimonio natural también, por qué no decirlo, que tiene el condado de Fife. ¿Cuáles serían esos tres, cuatro atractivos que tú destacarías para la gente que visite Fife o visite Kirkaldi? Pues digan, ostras, pues mira, voy a seguir la ruta que Beatriz nos marcaba ahí en la hora del café. Pues mira, hay una ruta que es toda la ruta de costa, que además está marcada, que recorre todo Fife. Y es muy bonita. Tiene zonas naturales, además estás al lado del mar. Para mí el mar es súper importante. Yo soy de Valencia, o sea, no puedo vivir sin mar. Y es una pasada. Pero la cosa está en que sí hay edificios importantes, pero a mí me llama más la atención lo cotidiano. De hecho, me dedico a arquitectura doméstica. Entonces, para mí, las casas normales, simplemente dar un paseo por los barrios residenciales, eso ya es una pasada. Y a nivel cultural, ¿cuáles serían esos fuertes que tú has detectado de la cultura escocesa en general y de la forma de obrar, de hacer, de sentir que tiene la gente del condado de Fife? Que dices, ostras, pues esto no lo tenemos en nuestra cultura y si lo asumiéramos, si lo importáramos, creceríamos bastante, ganaríamos dos o tres puntitos. La libertad de expresión en todos los sentidos. Yo creo que, por lo menos en la cultura española, generalmente, coarta mucho en ese sentido. En qué llevas puesto, en cómo te expresas, en mi caso y muevo muchísimo las manos, es como, ay, no tomo la canta. Aquí no, es que da igual cómo seas, da igual lo que lleves puesto. Yo he llegado a oír, bueno, pues es que claro, como eres arquitecta, tienes que llevar esto, tienes que ir de traje, tienes que ir no sé qué. Bueno, me lo pongo si me apetece, yo me siento cómoda, pero yo he llegado a tener reuniones en el council con officers para hablar de proyectos y los tíos venirme en chándal. Y no pasa nada. Y trabajan en lo que es el ayuntamiento de aquí. Y nadie les dice nada. Y es una cosa que a mí me marcó mucho cuando vine, que es una total libertad de ser lo que tú eres y de hacer lo que tú haces como tú lo haces. A sentirte bien contigo misma y ser capaz de ser tú mismo en todos los ámbitos. Eso me parece algo envidiable, la verdad. Y a la inversa, ¿qué cosas tiene nuestra cultura? ¿Qué elementos? Siempre entró un cuesto con la parte gastronómica porque parece que siempre la familia, los amigos y la comida es lo que más echamos de menos los españoles cuando nos vamos fuera. Pero en general, a nivel social, a nivel cultural, a nivel gastronómico también, ¿por qué no? ¿Cuáles son esos elementos que antes eran fundamentales en tu día a día y por mucho que has buscado, por mucho que has peleado, no los has encontrado en Escocia? Uy, eso es complicado. Pues el tema de comida, por ejemplo, no sé si alguien te ha dicho esto alguna vez. Seguramente seré de las únicas, pero echo de menos las alcachofas. Aquí no hay alcachofas. Bueno, no te creas que es recurrente la gente cuando, o yo por lo menos cuando planteo esta pregunta y muchos oyentes igual están esperando, pues el jamón, la tortilla, pero no te creas porque mucha gente habla de frutas, de hortalizas, de muchas verduras. Pues que aquí, pues igual sí que están, pero no saben igual. Sí, no son iguales. Y lo de, no sé, tener una frutería, por ejemplo, me encantaría poder ir por la calle y tener pues una frutería como tienes en España, que entras, ves la fruta, tal, hablas con quien sea. Oye, ¿qué me aconsejas? Que aquí eso todavía no, igual no hay y yo no lo he visto, pero todavía no me he encontrado eso tan cercano, ese trato tan cercano con alguien que te está vendiendo. Algo. Eso aquí es mucho más impersonal. Es verdad, es verdad. Bueno, y ya para acabar estamos hablando de cosas que echamos de menos, de cosas que no encontramos cuando nos vamos fuera y demás. Y me quería, te quería preguntar por la canción. ¿Cuál es esa canción que te hace recordar mucho los años pasados por España? ¿Cuál es esa canción que cuando te quieres poner un poquito melancólica, fustigarte un poquito, pues dices, ostras, es que me pongo esta canción? Y es que o me vengo muy, muy arriba por el significado de la canción o me vengo muy, muy abajo porque es que me tengo que poner a llorar de lo que he hecho de menos en mi tierra con esta canción. Bueno, el himno de Valencia, no lo puedo soportar, no lo puedo soportar. O sea, es escucharlo y ya. Igual porque de pequeñita era fallera y claro, en lo que es la presentación, en muchas ocasiones a lo largo de las fallas, la gente canta el himno. Y entonces estoy acostumbrada a oírlo y a cantarlo. Y es algo que, vamos, me explota el corazón. Bueno Beatriz, pues con el himno regional de Valencia, interpretado por Francisco, nos despedimos de esta entrevista. Muchísimas gracias por entrar aquí, contarnos tu historia, regalarnos parte de tu tiempo y decirte que cualquier novedad en tu vida, todos los éxitos que te va a deparar ese proyecto de arquitectura, cualquier cosa que nos quieras contar en definitiva, este micro va a estar abierto de nuevo y vas a ser muy bienvenida para volver a conectar con nosotros y que nos cuentes pues esos éxitos que te ha deparado el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme y lo mismo, ojalá el programa y todo lo que haces tenga todos los éxitos que te mereces. Si te ha gustado el vídeo, no lo olvides. Suscríbete, dale a like, a la campanita y comenta. Puedes seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com Y mientras tanto, aunque no te quedas viendo otros vídeos.